¿Por qué tú dañas el momento? ¿Por qué tú? Te tiraste un peo. ¿Qué? 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 Te tiraste un peo. Dí que tienes suave, piquete y arete, se pellaste en el coro. Pon tu cohete. Se pellaste en el coro. Pon tu cohete. Sácalo, 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 sácalo. Sácalo del coro. Sácalo, 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 sácalo. Sácalo del coro. Sácalo, 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 sácalo. Sácalo del coro. Sácalo, 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 sácalo. Sácalo del coro. ¿Por qué tú dañas el momento? Te tiraste un peo. 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 Fuí ya tu, fuí ya tu, fuí ya tu, fuí derrotó Te tiraste a un peo Te tiraste a un peo Te tiraste a un peo Sácalo, sácalo Yo te puedo Yo te voy a lo que Pepegante en el coro Ponte un cohete Ah, que, que Te tiraste un peo Ah, que, que Te tiraste un peo Fuida DOOM FIDAS DOOM Fuida DOOM記o Te tiraste un peo Ah, que te tiraste un peo Ah, que, que Te tiraste un peo Ah, ¿por qué tú dañe el momento?